Que no se pueda borrar, quiero su carita pintar de mi corazón Quiero evitar pintar, que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su huele Píntame su bolita para poder desear Píntame su nariz para que me pueda olvidar Píntame el carita pintar de mi corazón Quiero evitar pintar, que no se pueda borrar Quiero su carita pintar de mi corazón Quiero evitar pintar, que no se pueda borrar Píntame su nariz para poder desear Píntame su nariz para poder desear